Iniciamos la información deportiva en CNS y Noticias Mediodía en compañía de Alexandra Araujo, una de las técnicas y promotoras del deporte del tecondo aquí en el departamento de Nariño y la coordinadora general del proceso formativo aquí con el Ente Deportivo Municipal. Hablemos del trabajo, se vienen ya los Juegos Deportivos Súperate, la coordinación de ese importante evento a nivel departamental. Ahora, Alexandra, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial de parte de nuestro director. Sí, claro, estamos ya en la fase para el próximo mes, para el 16 de octubre, estaremos realizando la fase departamental de tecondo. Entonces, cabe resaltar que corre bajo la responsabilidad de todos los docentes de los diferentes institutos, así que cordialmente invitados para que ustedes acompañen a sus chicos que estarán haciendo una gran representación en lo que es la disciplina del tecondo. Muy bien, vamos a iniciar con analizar las actividades deportivas, hablando del ciclomontañismo, lo que viene, el desarrollo de una variedad departamental, la presencia también de los nuestros en el próximo reto federativo y lo que es la preparación de cara a los Juegos Atlánticos Nacionales. El próximo día se cumplirá la última variedad departamental de ciclomontañismo, la cual tendrá en acción a las figuras del mountain bike del suroccidente colombiano, como preparación antes de afrontar el próximo reto federativo que los encamina directamente a los Juegos Atlánticos Nacionales. Bueno, este fin de semana tendremos en el municipio de Córdoba la final del campeonato 2019 de ciclomontañismo, se harán presentes todos los deportistas amantes de este deporte y también deportistas que estarán representándonos en los próximos Juegos Nacionales. Las figuras en todas las categorías aspiran contar con el apoyo, como lo ha venido haciendo de parte del ente deportivo departamental y llegar en excelente condición a los Juegos Nacionales. Próximo reto federativo, tendremos la final también de la Copa Nacional 2019 y Copa Nacional Chimano en el departamento de Rizal Aralda, en Santa Rosa de Cabal. Los nuestros, después de afrontar la última válida de carácter departamental, se desplazarán al interior de nuestro país para afrontar el próximo reto de carácter federativo. El ciclomontañismo es una de las modalidades que aspira a ser protagonista de primer orden en los próximos Juegos Atléticos Nacionales. Bueno, el proceso formativo con todo éxito, cantidad de niños, jóvenes que en diferentes horarios reciben precisamente la inducción a esta importante modalidad. Bueno, continuamos haciendo la cordial invitación a todos los niños, jóvenes de nuestro municipio para que vengan y asistan a ser parte de esta bonita disciplina. Ustedes saben que es totalmente gratuito, igualmente ya tenemos un proceso de formación, chicos que estarán participando en lo que es la fase departamental Súperate, igualmente estaremos en todos los eventos que está realizando la liga e igualmente invitarlos a que sigan para seguir masificando este bonito deporte que tantos cosechas, tantos triunfos le ha dado a nuestro departamento de Nariño. Perfecto, vamos a seguir con los dos hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. El pasado 22 de septiembre se llevó a cabo la travesía Pucañán, 50 kilómetros de ciclomontañismo o MTB. Fueron alrededor de 1.650 ciclistas los convocados al municipio del Tambo. La aventura inició a las 5 de la mañana, donde muchos participantes se desplazaron en chivas y otros en carros particulares. A pesar de los trancones presentados en la vía debido a trabajos de pavimentación, se dio inicio al evento a las 8 de la mañana con el primer grupo, 800 ciclistas. Esta fue una travesía por los bellos paisajes del Tambo, con un retorno cargado de mucha dificultad, pues fueron alrededor de 23 kilómetros de ascenso con altas temperaturas, debido a que fue un día muy soleado. Los participantes contaban con puntos de hidratación, atención de Cruz Roja, defensa civil y autoridades locales para el desarrollo del evento. Gracias a la Alcaldía del municipio del Tambo, junto a la Dirección de Turismo de la Gobernación de Nariño, por la organización de este evento deportivo en el sur del país. Bueno, y en categorías menores se viene un importante evento, un festival, el próximo mes de octubre. Bueno, claro que sí, con el apoyo de nuestro director estaremos realizando lo que es el segundo festival infantil de De Kondo, que se realizará el día 25 y 26 de octubre. Estaremos, respectivamente, haciendo la invitación a todos los clubes, claro que sí, de nuestro municipio, para que sea un evento bonito de masificación y donde mostremos nuestros talentos deportivos. Muchísimas gracias, Alexandra, por toda la información. Con mucho gusto. Muy bien, Alexandra, nuestra técnica a nivel del tecondo, la información deportiva, por la referencia de lo que consigue en la promoción del deporte de las artes marciales del tecondo. Terminan los deportes, ustedes queden con más CNS en Noticias.